Mi nombre es Francisco Colón y estoy aquí para presentarles muy brevemente un libro que he editado recientemente con una serie de colegas, Narrar las ciudades, el espacio urbano a través de los textos. Este libro parte de una idea muy sencilla y es que las ciudades, siendo como son, espacios creados y habitados por los seres humanos, están sometidas al paso del tiempo, pero también son espacios en los que hay inscritas toda una serie de significados creados a través de la evidencia de las personas que las han habitado. Por eso podemos decir que, si bien es cierto que a través del espacio urbano podemos leer el tiempo de una ciudad, lo contrario es igualmente cierto. Mediante las historias de sus habitantes podemos reconstruir los significados adheridos al cuerpo urbano. Por lo tanto, las ciudades no son solo espacios construidos, son también espacios vividos. Sin embargo, para poder leer las ciudades, para poder interpretar tales significados, necesitamos recurrir a la experiencia de los sujetos y esa experiencia es algo que ha de ser narrado. Las historias, las identidades se narran para que tengan una evidencia subjetiva. Pues bien, este libro se sirve de los relatos sobre unas espacios, unas ciudades concretas a partir de unos testigos privilegiados, una serie de autores y artistas, para los que una determinada ciudad jugó un papel determinante en su vida o en su obra. Tengo que ser muy breve por fuerza, pero bueno, en el libro tratamos, por ejemplo, la Florencia renacentista a través del principal teórico político de la modernidad, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es un testigo de la transformación arquitectónica de Florencia, pero también esa transformación arquitectónica coincide con esa mirada sobre la antigüedad que es la que inspira su pensamiento político, un pensamiento político moderno. En otro capítulo yo mismo trabajo, trato con la ciudad de Aranjuez, que es una ciudad creada por la monarquía española para su recreo cerca de Madrid, a partir de unos jardines y unos bosques. Tiene una serie de características muy interesantes, básicamente que fue primero un palacio y un jardín antes de una ciudad, y me sirvo de los relatos de un escritor contemporáneo, fallecido hace unos años, José Luis San Pedro, que vivió aquí para su infancia y a través de una serie de novelas, pues ha creado una especie de memoria personal de esta ciudad, pero también ha contado las transformaciones de Aranjuez, de una ciudad que no se entiende sin el papel que jugó como lugar de la corte. En otro capítulo lo que analizamos son más bien tipos ideales, es decir, no una ciudad concreta, sino un compendio de cualidades que, sin corresponder a una de ellas en concreto, sí que sirven para establecer una tipología. Una de ellas es la idea de la ciudad virreinal mexicana, en la obra de José Vasconcelos, que él pensaba que la identidad del México mestizo independiente a partir de la Revolución podía forjarse recuperando esa potencia civilizatoria de las ciudades virreinales, y en otro caso muy distinto de Jesús María Esa de Quiroz, este escritor portugués, más conocido por el crimen del padre amano, no esa novela, donde él más bien lo que defiende es el contraste entre el cosmopolitismo de la vida moderna y urbana y la rusticidad del entorno rural en el que él nació. Él como diplomático vivió en París y en Londres, pero al final de su vida acabó teniendo la saudade del retorno a su lugar rural de la infancia y reconociendo que las ciudades pueden ser tan brutales y tan bárbaras como lo puede ser el campo. En otro capítulo tratamos, por ejemplo, del Berlín de Walter Benjamin, que siempre ha sido considerado como el pensador de la ciudad, y aquí en este caso se trata más bien de una descripción del Berlín de su infancia, que constituye también un recorrido por los lugares de memoria del militarismo prusiano. Hay un capítulo sobre París, que lo interesante es que se hace a través de las fotografías de Brassalli, un fotógrafo húngaro que en 1933 publicó un libro que se llamaba París de noche, donde ilustró los bajos fondos parisinos, los espacios donde vivía la canalla y la bohemia, y nos mostraba unas imágenes fantasmales de una dimensión oculta de la ciudad. También la vida bohemia y el caldo intelectual, que a falta de grandes serones literarios hervía en los bares y en los prostíbulos de caribeños, es lo que le sirve a otro autor, a Carlos Patiño, para hablar sobre la Barranquilla de García Márquez, los años que pasó allí como joven periodista sin prácticamente nada de dinero, en torno al llamado grupo de Barranquilla, que fue un grupo intelectual muy interesante, que se reunía en bares y prostíbulos, bebían, hacían bromas, pero da una imagen muy interesante de un proceso de esa ciudad, de gran cambio, de gran modernidad, inusitada modernidad en el Caribe colombiano. En otro capítulo tratamos sobre otra ciudad en el Atlántico, en este caso en África, Luanda, y su narrador es un angoleño blanco, Pepitela, descendiente de inmigrantes portugueses a favor de la independencia de Angola, que en una serie de relatos cortos nos ofrece un interesante retrato de los cambios y la devastación sufrida por la ciudad de Luanda, primero por la guerra y luego por su transformación, invasión por un capitalismo salvaje a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y entonces en uno de sus relatos cuenta como cuando los dioses tutelarios de la ciudad son ofendidos o humillados, pues vienen a derrumbar la ciudad. Por último, en otro capítulo trata el Argel de Albert Camus, también un quinoir, o sea, un colono blanco, en una colono que era de Argelia francesa, donde él describe a Argel como una ciudad sin memoria, pero que a cambio de eso, bueno, no es cierto, es una visión neocolonial, pero él como europeo trasplantado allí, pues la veía como una ciudad sin memoria, pero a cambio de eso describe los placeres naturales de la vida en la playa y que se consumían rápidamente y dejaban a la puesta a sus habitantes quizás sin mayor esperanza, con una especie de mariposas que consumían rápidamente su juventud en las parajes naturales de la playa Argelina, pero luego no tenían nada a la que recurrir. Pues bien, este conjunto de ciudades y la relación de nuestros autores con ellas nos ofrecen una amplia perspectiva sobre la posibilidad, como digo, de leer los espacios urbanos a través de los textos y siempre hemos intentado, en ese difícil equilibrio entre el autor, la obra y la ciudad, hemos intentado resolverlo a favor de la ciudad, porque es la historia de las ciudades, su textura física, social y política lo que nos interesaba. El libro Narrar las ciudades. Muchas gracias.